Recreo conmigo el look de Shakira que quede grande el día de hoy. Esta es mi piel sin ningún maquillaje ni nada, vamos a hacerlo desde cero. Lo primero es hidratar la piel. Yo utilizo una agua de Klairs y también serum de Cosarex y una crema de aromática para que la piel esté bien hidratada y bien radiante antes de empezar el proceso de maquillaje. Solo con la hidratación, miren, ya se ve linda mi piel. Entonces empiezo con una base correctora, vamos a corregir todo lo que es rojito con verde. Sí, así se cancela y las ojeritas, ajá, las vamos a cancelar con amarillo. ¡Porque tengo muchas! Miren, solo con eso, miren, ya se nota una diferencia grande. Ahora vamos a usar una cuestión que me encanta que es de Onlisha y tiene protector solar, por eso no usé protector solar antes. Entonces repartimos un poquito por toda la cara porque no se puede usar mucho producto porque después se rompe el maquillaje y no queremos eso. Ahora voy a hacer el contorno y pues mi carita es redondita, así que vamos a resaltar algunas partes. Tiene que ser muy sutil porque el look de Shakira casi no se notaba el contorno, entonces que sea algo bien, bien sutil. Acá estoy usando un concealer de Maybelline para resaltar las partes donde le da la luz a mi rostro y que quiero que se vean lindas. Me gusta mucho el gel de Tony Moly, es con eso vamos a hacer el delineado por dentro de los ojos. Y utilicé un fixer para las sombras. Estoy utilizando sombras de Onlisha porque necesitamos tener una base, un tono de transición y unos cafecitos ahí que nos ayuden. Ahora sí empiezo con el azul, luego de aplicar el gel vamos a ir difuminándolo con sombras hasta que ya tenemos como una mirada más gruesita. Arriba también voy a delinear con un poco de café y eso hace que el ojo se vea como más grande. Vamos a sacar el alita, aplicar, pega y con eso unas piedritas. Con esta forma es que yo me encrespo las pestañas y es el tip coreano para que se vean bien crespitas. O sea, es sutil pero hay una diferencia. Aplicamos pestañina arriba y abajo y ponemos pestañas pero solo la mitad. Ahora sí un fixer para las cejitas para que nos queden en su posición todo el tiempo que queremos. Y voy a utilizar un blusher de color rojito para que me resalte las mejillas y se vea que estoy viva. También voy a iluminar las partes donde mi cara le cae la luz para que se vea como más bonito y haya como ese reflejo así súper bello de que me cae y me quiere la luz. Y así es como se ve el ojo terminado. Esta es mi mirada felina al revés y ahora voy a seguir con los labios. Voy a utilizar Fruit Skin que es un bálsamo para que me hidraten mis labiecitos bellos y solamente como con un rosadito voy a empezar a delinear el borde de los labios. En el centro voy a salirme un poquito para que se vean como más carnosos y le voy a aplicar un gloss. Ahí ya voy a poner un polvo fijador al final de todo esto para que esto no se me mueva y esté ahí todo el día. Y una laca fijadora también para que me dure horas. Este es el antes y este es el después. Si les gustaría tener una versión más detallada y menos rápida, rápida, rápida por favor comentenme aquí abajo y recuerden suscríbanse al canal.